Una gran nómina que presenta hoy, la tiene Arias de nuevo, la recuperó, atentos con esta, ojo que me gusta, buscando ahora en la ofensiva, está esperando el remata, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó! ¡Gol para Atlético Huila! ¡Sí, sí, sí! Aquí defiende los colores de su departamento, el de Neiva, Joan Bocanegra, 21 años de edad para él, remate de media distancia con la licencia para el gol, y la encontró Conce María Yepes en WinSports más. Estábamos hablando del manejo que tenía Atlético Huila, buena recuperación en la mitad, intención de filtrar balones, no había todavía conexión con los delanteros, recuperó Talvaro, Álvaro metió el balón, aprovechó Boca Negra, media distancia, muy salido el arquero, se la acomoda contra el palo, y aparece el primero, muy temprano, 10 minutos. Con esta jugada, este Jot Sadovnik Arizala, frente a la pelota, muchos jóvenes en el equipo del Boca Juniors de Cali, haciendo sus pinitos en el fútbol profesional, buscándola de nuevo, pegó en el palo, adentro. Gol, gol, llegó el gol para el visitante del Boca Juniors de Cali con Edwin Benítez, dorsal número 8, el balón que pega en el bajante izquierdo de Vanguera, solitario. Y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda, se María Yepes en Winsports Más, encontramos la igualdad. Sí señor, Benítez, pero ojo que el cabezazo de Medrenda es importantísimo para el gol, se quedó la defensa, no marcaron como correspondía, anticipó Medrenda. En el palo, nada que hacer para el arquero, en el segundo remate, después de que el poste regresa, Jota a zona de impacto, que está buscando Atlético Huila. Es el primer enfrentamiento oficial por parte de estos dos equipos, sí, y usted lo vive ahora, con Atlético Huila, que va muy solitario, Moreno, Moreno de nuevo por fuera. Ojo, con esto puede venir el segundo, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Llegó el gol para el local Atlético Huila, excelsa definición, soberbio ataque por parte de Brian Moreno, que encuentra los caminos del gol, encuentra los caminos de la ventaja para el conjunto huilense. Descontó rivales en el área, y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda, se María Yepes en Winsports Más. Dos cosas, muy bien Duarte, filtrando la pelota, al vacío, a espacio libre, excelente diagonal del jugador antioqueño, de Moreno, que llega sobre el esférico, y después control, manejo, ubicación. Parecía que se excedía, pero encontró también ventaja en la defensa, que no reacciona, perfecto. Fuera está Boca Negra de nuevo, que abrió el camino, la senda del triunfo para el conjunto huilense, esperándola de nuevo, Moreno, Carlos, ojo con esta. Está Otálvaro, no llegaba ahora Rivera, ¡adentro! ¡Gol! Gol, llegó el gol para Atlético Huila, el local, que encuentra el tercero con Harold Rivera. Aquí está Alibaguereño con el dorsal número siete, nada que hacer para Nelson Ramos, tres tiene Huila, uno a Boca Juniors. Se María Yepes de la Torre, en Buenasports más. Bueno, tres minutos, primera llegada de Atlético Huila, en este segundo tiempo, y el tercer gol del partido. Lo marca Harold Rivera, pero sale desde Restrepo, participa Boca Negra, bien Moreno, que pasa por la espalda de Boca Negra, recibe el apelo al centro. Después, queda incómodo, Otálvaro, en el control de la pelota, alcanza a puntearla. No te pierdas los partidos de tu equipo favorito. Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete al nuevo canal Winsports Más.